He pensado que alguna vez quizá mis sueños se agarré al plan Si al fin supieras mi verdad Me causa indignación saber de mi pasión Te lo podría contar Si me dejaras probar Serías Tan fácil de amar Tan fácil de avisar Déjame soñar Si te ha amanecido Resentir el perfume de tu piel No más tú lejos de tener un inmenso jardín Y los bebés tan después Y si Me decís Que si Me dejís Al fin serás Tan fácil De amar Al fin serás Al fin serás Tan fácil de amar Tan fácil de amar Ven A treaty Gracias.